Están pasando demasiadas cosas Cuando te convertiste en el sol Aprovechas solo mi derecha A una dormida me privas Yo lo encuentro en mi guitarra Reveigada contra la pared Me asusta la rabia de tu boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para esta canción vamos a contar con un invitado muy especial. Es un pequeño gran guitarrista que es de aquí de Caravaca y que nos ha acompañado a casi todos los conciertos. Nos ha venido a ver a todos los conciertos que hemos hecho por Murcia y Cercanías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!